¡Ayuda! ¡Estoy atorado aquí! ¡Ayuda! ¡Oh, mil bigotes! ¡Viva! Sí. ¿Qué pasa, niños? Dan jugó tanto que terminó ahí adentro. ¡Este no! ¡Tenemos que actuar rápido! ¡Dan! ¡Intenta salir por la derecha! ¡Buena idea! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Volví al mismo lugar! ¡Prueba esa puerta de atrás! ¡Está bien! ¡Voy a intentarlo! A ver si... ¡Ay! Si la salida es por aquí, voy a necesitar ayuda. ¡Dan! ¡Claro que te vamos a ayudar! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Sin pensarlo! ¡Entonces! ¡Hay que hacerlo! ¡Gracias, chicos! ¡Y ahora sí! ¡Estoy listo para ganar este campeonato! ¡Ja, ja! ¡Solo si juegas en mi equipo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno tenerte de vuelta, primo! ¡El mejor jugador de Villa Cachola! Sí, los videojuegos pueden ser buenos, pero lo mejor es estar aquí con ustedes. ¡Mundo Vita! ¡Imagínate! ¡Solo por Cartunito y HBO Max!